León Manjar de Reyes Reivindican sus derechos porque pagan como el que más y no tienen ninguno. Exigen que les simplifiquen ciertos trámites y les faciliten el trabajo teniendo en cuenta sus condiciones laborales. Autónomos Unidos para Actuar ha salido a la calle para reclamar unos derechos que les unen a todos. Derecho a una jubilación digna, a un paro en condiciones, a un derecho de baja por enfermedad. A la vez también reivindicamos que coticemos según los ingresos que tengamos. En junio de 2017 un grupo de amigos criaban en Facebook esta plataforma por la subida repentina de la cuota de autónomos del 3%. Ahora desde hace ocho meses trabajan para poner en funcionamiento esta asociación. Somos todos autónomos, cada uno de una ideología, somos apolíticos, no pertenecemos a ningún sindicato y queremos seguir así. Porque creemos que los que mejores podemos defender nuestros derechos somos nosotros mismos, los autónomos. No quieren relacionarse con los sindicatos ya que se alejan del panorama político y solo quieren que les escuchen y les den los mismos derechos que a los trabajadores en régimen general. Hosteleros, psicólogos, esteticistas o albañiles se unen bajo las siglas de AUPA para reivindicar su derecho a paro a una jubilación digna, a la baja por enfermedad y a una bajada de impuestos.